Hola que tal, se nos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos las noticias de Enero, el se avecina cambios el siguiente mes Pero también Konami nos ha sorprendido con una nueva Band List La cual nada más toca una sola carta y además unos cuantos cambios de habilidades Estas dos cosas van a llegar en días diferentes pero luego lo vamos a ver en otro video Vámonos a lo que nos importa en este video, el se avecina cambios Lo primero es cuarto aniversario, nueva campaña de inicio y final de semana Esto ya había sucedido antes, creo que son los jueves y domingos Que nos van a estar dando unos regalitos Esto es porque en Japón es en realidad viernes y lunes, ahí si hay cuadra más Algunos días nos van a estar dando gemas, otros días van a ser sobrecitos de cartas X Y creo que en un día de ese mes nos darán 100 gemitas Esto es completamente al azar porque creo que al final dan la misma cantidad de gemas a todas las personas Luego tenemos circuito de misión en curso Completa la misión para obtener la nueva carta UR Elefante Volador Al fin nos van a estar dando el Elefante Volador de Pegasus que le dio a un niño Y lo que hace es, una vez por turno, si esta carta fuera a ser destruido por un efecto de carta No es destruido Ojo, no dicen batalla, entonces sí lo puedes destruir por batalla fácilmente Una vez por turno, durante la end phase, si esta carta aplica este efecto este turno Aplica el siguiente efecto Durante el próximo turno, si esta carta inflige daño de batalla a tu oponente con un ataque directo Ganas el duelo Digo, lo pusieron como un R porque puedes ganar el duelo Pero en realidad tienes que tratar de hacer que tu oponente te trate de destruir de alguna manera Un poco difícil de aplicar Luego nos vamos a ataque de shark Aparición de números Desbloquea a shark si es que no lo tienes Arrollen al castle Pero también nos van a dar una nueva habilidad Blindaje completo, rayo negro Aquí les pongo la habilidad en la parte derecha Lo que hace la habilidad es, coloca un full armor black ray lancer desde afuera de tu deck En el tope de un black ray lancer Eso quiere decir, es como una evolución, es un caos exis básicamente Pero también lo puede hacer sobre un sumergible que controles Esto está como una invocación exis Esta habilidad solamente puede ser usado una vez por duelo Y aquí les muestro el full armor black ray En realidad necesitaba 3 monstruos de nivel 4 de agua Pero también se puede ser invocado por exis Usando un monstruo de rango 3 de agua Justamente los dos que menciona la habilidad son rango 3 de agua Y si esta carta gana 200 de ataque por cada material que tiene a él Si esta carta fuera a ser destruido boca arriba Puedes desacoplar todos los materiales de esta carta en su lugar Si esta carta destruye a un monstruo de tu oponente En batalla puedes seleccionar un monstruo, digo una carta de magia o trampa Que controla tu oponente, destruye ese objetivo Lo se puede salvar una vez Y además puedes estar destruyendo cartas de magia y trampa ¿Eh? ¿No está mal? Lo que sí es que antes había mencionado que seguramente esta habilidad Solo llegaría hasta que ya tuviéramos esta mecánica de rank up o caos exis Dentro del juego, dentro de alguna cajita Y dicho y hecho, apenas la siguiente caja grande que sale a finales de diciembre Va a introducir esta mecánica Y ahora si nos van a empezar a dar esta habilidad Supongo que luego van a venir más habilidades así Luego, principios de enero Un norista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal Efectivamente, ya había pasado dos eventos de Yugimoto Ya tenía que salir Los que me han preguntado, les dije Seguramente en enero va a salir Yugimoto para portal Eso significa que... No me acuerdo si este mes está el evento también de Aigami Creo que sí Si está, en dos meses sale Aigami en el portal Vale Continuemos Bingo Misiones de guía de turista Completa las misiones de Bingo Para obtener una nueva carta UR Grúa Grulla Están empezando a dar puras cartas URs Dentro de los eventos Ya no se les ocurre tanto cartas SRs Pero bueno, estas malas casi todas son malas Entonces... Y la grulla grulla lo que hace es cuando es invocado en modo normal Puedes seleccionar un monstruo de nivel 3 en tu cementerio Convócalo en modo especial Pero ves efectos negados Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Ok, te especifica exactamente nivel 3 Te ayuda a hacer un Xyz Rango 3 O también, si el monstruo es un cantante Podrás hacer un Zinker de nivel 6 Estará bueno para el deck de portarruedas Ya que son puros monos de nivel 3 Entonces ya tienes tu opción Reviviendo un cantante de nivel 3 Vale, la verdad es que sí está buena Luego nos pasamos ahora sí A la celebración del cuarto aniversario Esta creo que es el día 12 de enero Me parece Eso quiere decir que todo lo que mencionamos anteriormente Llega antes del 12 de enero Habrá una campaña para celebrar el cuarto aniversario de Dueling Perfecto Luego a mediados de enero Así que aquí está A duelos de asalto Desastre dimensional Intiora Entonces sí, otra vez Evento de Gami Seguramente dentro de dos meses Para el mes de marzo Va a estar en el portal Y esta vez Aigami nos trae una nueva carta UR y SR La primera Cubic Ascension Cuando un monstruo de oponente declara un ataque Convoca de modo especial Un B-Jam Del deck Y si lo haces Cambia el objetivo de ataque Apresa al B-Jam Y realiza el calculo de daño normalmente Este oponente tiene 2000 puntos de vida Más que tú Puedes desterrar esta carta En tu cementerio Convoca de modo especial Un B-Jam Desde tu mano Deck o cementerio Luego Si tu oponente controla un monstruo Cuando el efecto De esta carta Es activado Puedes convocar Hasta Dos B-Jams Más Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Wow Lo malo es que Aún no tenemos a B-Jam Solamente lo podemos sacar Con habilidad Entonces Sí o sí Se tendrá que jugar Con la habilidad De B-Jam Esta carta Pero ya te facilita Muchísimo sacar A los B-Jam Así que prepárense Para ver un poco De SIDA Con los B-Jam Luego la carta SR Gundari Esta carta no puede ser Invocada de modo especial Esta carta regresa A la mano del dueño En la N-Face Ya que es un espíritu Esta carta batalla Con un monstruo Sincro Regresa Ambos monstruos A sus respectivas manos Al comienzo De M-H-Step Sin el cálculo de daños ¿Ok? Simplemente es un mono Anticincros Y ya Se me hace bien raro Que lo pongan Con Aigami Me hubiera parecido Más apropiado Si lo hubieran puesto Con algún personaje De 5DS Pero bueno Igual nos están preparando Porque tal vez El siguiente mes Venga precisamente Un personaje De 5DS Que necesitemos Quitarle los sincros Pero bueno Hay que esperar a ver Luego nos vamos Al siguiente evento Mediados de enero Se acerca Torneo de duelos Daj Consigue La nueva carta UR Dragón de oscuridad De ojos rojos Y la nueva carta SR Fuerza de neos Dos cartas De GX Dragón negro De ojos rojos Bueno dragón oscuro Este No se si esto ya significa Que Atticus No vaya a llegar Porque según yo Es un monstruo insignia Corríjame si me equivoco Pero bueno Que es lo que hace esta carta No puede ser invocado De modo normal Ni colocado Debe ser convocado En modo especial Desde la mano Sacrificando un Red Ice Ganas 300 de ataque Por cada monstruo dragón En tu cementerio Digo la verdad Este no es tan guau Pero El tipo del Darkness Creo que es el que Es más poderoso aún Igual y si luego Venga Atticus Y nos de otra copia De esta Porque es como que Ok te la di en evento Pero no en ninguna caja Entonces Te vuelvo a regalar Una copia Con el mismo Atticus Y ya No hay que perder Las esperanzas por Atticus Luego la carta SR Neos Force Carta de equipo Quipalo solamente A un héroe elemental Neos Este gana 800 de ataque Cuando este destruye A un monstruo En batalla Y lo envía al cementerio Fije Daño a tu oponente Igual Al ataque original Del monstruo destruido Obviamente Esto se va a hacer Reducido A la mitad Que durante la end phase Baraja esta carta A tu deck Esta decente Es un poco de daño De efecto Y ya Luego nos vamos A finales de enero Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Para conseguir Una carta SR y gemas Pájaro sigiloso Pájaro sigiloso Monstruo de nivel 3 Una vez por turno Puedes cambiar esta carta A posición de defensa Boca abajo Cuando esta carta Es volteada Bueno Invocación de golpeo Inflige Mil de adeno A tu oponente Obviamente Esto será reducido A 500 de daño Entonces Está bien Más cartas de daño De efecto Órale Luego Continuamos A finales de enero Esto fue lo que Más me sorprendió Obtene un nodo Lista Es tu oportunidad De bloquear A cierto personaje De sexual Y su frase es Daré casa a tu número Obviamente Para los que están Ahorita en el juego En que El evento actual El evento De Kaito También decía Exactamente Lo mismo De su frase Entonces Es 100% seguro Aquí el personaje Es Kaito Desde que pasó Lo de Axel Les mencioné De que Es probable Que vuelvan a aplicar Una Axel Y que nos den A Kaito Pero mi opinión Era que No lo iban a hacer Que Axel Había sido algo Fuera de lugar Pero al parecer Al parecer no Al parecer Si aplicaron La misma Que Axel Evento rondante En un mes Y el siguiente mes Boom Ya es lo que hable La pregunta es Entonces ¿Quién va a hacer Desloqueable En febrero Y la caja grande De febrero Si va a ser De Kaito Yo sigo opinando Que la caja grande De febrero Si va a ser De Kaito Especialmente Por unas filtraciones Que luego les va a pasar Ya que No creo Que nos pongan Sus cartas En una caja Pequeña Pero ahora Esto ya hace Un poco de sentido Con las cartas Que se habían Cambiado de rareza Sigo opinando Que la carta R y SR El insecto Exis Van a ser Para su caja En su que sea Hasta febrero Pero creo que Esta carta Que yo pensaba Que iba a salir En la caja grande De ahorita De finales de diciembre Supongo que Esta carta Será la UR Que nos van a dar En su evento Obviamente Esto es una suposición Basado en que Tiene que llegar Antes que las otras Cartas fotónicas Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios ¿Creen que vaya a llegar Si una caja Un Kaito? O sea que la mini caja De finales de enero Vaya a ser de Kaito También por cierto Es posible que esta carta Salga en la mini caja Pero bueno Ya leeré Que opinan ustedes Luego Finales de enero Circuito de misiones En curso Las misiones Para obtener La nueva carta SR Cañón Acelerador Lineal Que es lo que hace la carta Dice Sacrifica un monstruo Para infligir Daño igual A la mitad Del ataque Del daño original Del monstruo A tu oponente Obviamente esto Será reducido A un cuarto Del daño Digo Del ataque original Si activas esta carta Este turno No puedes activar Ninguna otra carta De magia Este turno Eso si está un poco Mal Pero bueno Es una carta extra Para hacer daño A tu oponente Y luego Hasta abajo Me hicieron Actualizaciones Planeadas Para enero En mediados Eso quiere decir Para la versión 5.3 Que creo que llega Junto con el cambio De habilidades Mejoras en la pantalla De duelos El desplazamiento De registro de duelos Se detendrá Cuando seleccionas Dicho registro de duelos Muy bien Yo siempre que estaba En torneos Y estaba viendo El registro de duelos Quería ver Como se llamaba Cada persona Como se llamaba La persona de arriba Como se llamaba La persona de abajo No podía verlos Porque siempre Que intentaba subir Hacían algo Y el registro de duelos Automáticamente Se desplazaba Hasta abajo Entonces Ahí está perfecto Una vez que empiezas A moverla Al registro de duelos No se va a hacer nada Simplemente se va a ir Agregando abajo Las cosas que vayan haciendo Los duelistas Entonces muy bien También Konami Ya había aplicado Los nombres En la pantalla Please Konami Ponlos Para cuando alguien Se meta a ver los duelos Por favor Pero bueno Y eso ya es todo Por este mes De enero Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Están emocionados Por este mes Donde viene La celebración El cuarto aniversario Donde va a venir Una nueva Selection Box Con nuevas cartas Y además El personaje Es lo que hable De Kaito Al fin lo vamos a tener Vamos a ver Que nos trae Ah es cierto Ahorita lo pensé También va a haber Cartas por subida de nivel Entonces creo que Tal vez esas cartas R y SR Sean para subir de nivel A Kaito Por eso es que están después Porque empieza el evento Te dan Una carta Cartas pues Y luego Te dan las cartas Por subir de nivel Seguramente va a ir Por ahí esta cosa Pero bueno Lo deslo en los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye